Puebla es un referente deportivo a nivel nacional. Se reconoció en el evento del Premio Estatal al Deporte 2012 que encabezó el gobernador Rafael Moreno Valle. En el evento, se hizo referencia a que la Olimpiada y Paralimpiada Nacional son los eventos deportivos más importantes del país que se han consolidado como un gran semillero de futuros atletas olímpicos y paralímpicos. Puebla ha sido acreedora a los siguientes reconocimientos especiales. Mayor diferencia en medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2012 con respecto a 2011. Mayor avance en el cuadro general de puntuación en la Olimpiada Nacional 2012 con respecto al año pasado, 2011. Además, se reconoció lo más destacado del ámbito deportivo en el Estado. En el acto, el secretario de Educación Pública, Luis Maldonado, reconoció la labor y compromiso del titular del Ejecutivo por apoyar al deporte en la entidad para posicionarlo como un referente a nivel nacional. Los galardonados fueron los atletas en las modalidades de taekwondo y atletismo Misael López Jaramillo y José Ricardo Jiménez Pérez, respectivamente. El entrenador de tenis de mesa, Gabriel Calderón Arámburo, así como al fomento, protección o impulso de la práctica del deporte, al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera, y la presidenta de la Asociación de Olimpiadas Especiales, Alicia Contreras Páez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!